Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, esta es la inesperada reacción contra el circuito callejero de Fórmula 1 que será en Madrid. Y bueno, como sabemos, hay algunos residentes de la capital española que se plantaron ya en contra del Gran Premio España y piden la retirada de este proyecto. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la presentación oficial del Gran Premio España de Madrid a partir de la temporada 1026 de Fórmula 1 no dejó a los vecinos de las zonas próximas del IFEMA nada tranquilos. Bueno, luego de varios meses de polémica en cuanto al proyecto presentado, llegó la primera queja formal al ayuntamiento en un comunicado de parte de la FRAVM, la Federación Regional de Asociación Vecinal de Madrid y bueno, en este, la población residente de los barrios colindantes, donde se va a ubicar el futuro trazado urbano, mostraron su total rechazo a que se celebre la competencia Fórmula 1 por diversos motivos. Y bueno, primero que nada, consideran que el estudio de impacto ambiental simplificado provisional no refleja los efectos reales que tendría en los alrededores del circuito urbano y por ende solicitan que el ayuntamiento realice un ordinario que refleje con claridad cómo va a afectar al medio ambiente, a la población. Y bueno, los vecinos se aferran al derecho de inviolabilidad de la vivienda para esta solicitud y llaman a las autoridades locales a contemplar otro aspecto como el ruido, las vibraciones a los que se van a ver obligados a soportar. Y bueno, según los primeros planes, no se tiene previsto ningún tipo de barrera preventiva, algo que los vecinos consideran completamente inadmisible cuando hay casas a escasos metros del futuro circuito urbano. Y bueno, aparte de eso, instan al consistorio a ampliar la zona de influencia considerada porque solo tuvieron en cuenta parte del distrito Barajas, cuando también se van a ver efectados otros barrios como Valdebebas, Carcavas, Pinar del Rey o Canillas y bueno, como sabemos, las quejas van más allá de todo esto. Las obras de acondicionamiento de la pista tienen previsto durar entre 14 y 16 meses, sumando 5 meses más de montaje y desmontaje los elementos efímeros. Y bueno, dada la naturaleza del trazado que tiene 5.474 metros de longitud, de los cuales 1.400 metros pasarán por rutas públicas, los cortes, calles y vías van a durar diversas semanas. Y bueno, piensan que este impacto social y económico para tres días de competición al año es completamente necesario. Y bueno, aparte de las zonas para estacionar, aunque los promotores van a solicitar refuerzos de la línea al metro y cercanía que gran parte de los asistentes opte por el transporte público, no les parece suficiente 7.000 plazas para los más de 125.000 espectadores previstos. Y bueno, también el proyecto plantea la desaparición de 726 árboles que según explica no tienen en cuenta los niveles de gases contaminantes y dañinos para la salud humana que se generarían los días durante la competencia, así como su permanencia en la zona y efectos sobre la salud de las vecinas y vecinos, la biodiversidad del entorno. Y bueno, por último y como último argumento, alegan que la licencia del plan especial concebida podría no ser del todo legal, dado que la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Madrid incluye en su catálogo un evento como el circuito urbano temporal como lo es el Gran Premio España y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.